Lectura espiritual para el domingo de la octava de Pascua De los sermones de San Agustín, obispo Me dirijo a vosotros recién nacidos por el bautismo, párvulos en Cristo, nueva prole de la iglesia, complacencia del Padre, fecundidad de la Madre, germen puro, grupo recién agregado, motivo el más preciado de nuestro honor y fruto de nuestro trabajo, mi gozo y mi corona, todos los que perseveráis firmes en el Señor. Os hablo con palabras del apóstol, Revestíos de Jesucristo el Señor y no os entreguéis a satisfacer las pasiones de esta vida mortal para que os revistáis de la vida que habéis revestido en el sacramento. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judío y gentil, ni entre libre y esclavo, ni entre hombre y mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Esta es precisamente la eficacia del sacramento. Se trata en efecto del sacramento de la vida nueva, la cual empieza en el tiempo presente por el perdón de todos los pecados pasados y llegará a su plenitud en la resurrección de los muertos. Por nuestro bautismo fuimos sepultados con él para participar de su muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ahora camináis en la fe, mientras vivís desterrados en este cuerpo mortal lejos del Señor, pero el mismo Jesucristo, al dignarse y asumir por nosotros la condición humana, se ha convertido para vosotros en el camino seguro hacia él, al cual os dirigís. Es grande, en efecto, la bondad que tiene reservada para sus fieles y que descubrirá y completará para los que se acogen a él cuando llegue el momento de la posesión efectiva de aquello que ahora hemos recibido sólo en esperanza. Hoy, hace ocho días de vuestro nacimiento espiritual, hoy recibís el complemento del sello de la fe, lo cual en los padres antiguos se realizaba por la circuncisión de la carne al octavo día del nacimiento carnal. Pues el mismo Señor, al despojarse de la mortalidad de la carne por su resurrección y al hacer resurgir un cuerpo no distinto del de antes, pero sí libre para siempre de la muerte, señaló con su resurrección el día del domingo, que es el tercero después de la pasión, es el octavo después del sábado según la numeración de días, pero que es al mismo tiempo el primero. Por esto, también vosotros, si habéis sido resucitados con Cristo, aunque todavía no de hecho, pero sí ya con esperanza cierta, porque habéis recibido el sacramento de ello y las arras del Espíritu, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vuestra vida, os manifestaréis también vosotros con Él, revestidos de gloria. ¡Gracias!